Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este primer programa por YouTube, por Internet, de la otra mirada. Este es un primer esfuerzo comunicacional por hacer una lectura, una reflexión, un estudio de los diferentes problemas que tiene el país, desde el área educativa, económica, de construcción del poder popular, desde un ángulo que no suele ser estudiado, no es desde el ángulo de la propaganda, sino desde el ángulo de la reflexión crítica. Bienvenidos a este primer programa y esperamos sus opiniones, sus contribuciones para seguir trabajando en la idea de transformar a la sociedad venezolana. En Venezuela, desde el famoso Pacto de Punto Fijo, la educación se había caracterizado por ser excluyente, racista, elitista y de baja calidad. De hecho, para 1998, la tasa de escolaridad apenas alcanzaba un promedio de 55%, uno de los más bajos de Latinoamérica. Con la llegada del presidente Hugo Chávez al poder y la constitución del año 99, se inicia una nueva etapa en materia de educación a nivel nacional, pues se implementa el sistema educativo bolivariano, el cual tiene como esencia al ser humano, donde la educación se caracteriza por ser integral, liberadora, permanente, democrática, participativa, transformadora con equidad y calidad, y cuyas bases se encuentran en el modelo robinsoniano, el modelo bolivariano y el modelo zamorano. En el marco de la consolidación de este sistema educativo, el presidente Nicolás Maduro, en conjunto con el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, convocan a todo el sector educativo nacional y a la comunidad a participar en la gran consulta nacional por la calidad educativa, que nos permite avanzar en el diseño de un sistema de cambio y evaluación educativa profundamente comprometido con un proyecto emancipatorio de la sociedad. Ahora, el desafío será trabajar en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las transformaciones educativas asociadas a la calidad educativa, que regirán en los sistemas escolares venezolanos durante los próximos años. Hoy hemos decidido aquí iniciar la consulta nacional por la calidad educativa, liceo por liceo, salón por salón. Empieza hoy, 28 de marzo, la consulta nacional por la calidad educativa. A mí me parece que esa consulta es indispensable. Es indispensable porque va a permitir ubicarnos donde realmente estamos. Me parece que es una gran iniciativa de parte o por parte del gobierno venezolano a través del Ministerio de Educación o de los Ministerios de Educación que existen en nuestro país, puesto que de allí depende hacer una revisión para mejorar lo que estamos ofreciendo, lo que hemos venido ofreciendo en Revolución. La calidad tiene que incluir, valga la redundancia, la inclusión y tiene que tratar de la pertinencia. Y tomando en cuenta la inclusión y la pertinencia, a partir de allí pensar en los diferentes procesos y en las diferentes relaciones que hay que establecer para que eso pueda darse. Es decir, para que nosotros podamos tener una inclusión efectiva, que no es simplemente que la gente acceda a la educación, sino que la gente culmine exitosamente con una formación integral, con una visión crítica y con una postura de compromiso social con el país al cual pertenece. Y la escuela entonces tiene que ser un espacio de democracia y eso no tiene que ver con que tengamos consejos educativos muy amplios. Tenemos que ver con que en la práctica cotidiana del proceso de enseñanza-aprendizaje, los niños vivan en democracia. En este primer programa de La Otra Mirada tendremos como entrevistado al profesor Ricardo Meléndez. Ricardo es el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria y con él abordaremos temas de la coyuntura política general del país y de la educación universitaria en la perspectiva de transformar al sistema educativo venezolano, que seguramente resultará de interés para los venezolanos, pero también para los latinoamericanos y para aquellos que de distintos lugares del mundo observan el proceso venezolano. Bueno, ante todo agradecer al ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, doctor Ricardo Meléndez, por habernos dado esta oportunidad de hacer esta entrevista que circulará en conjunto de redes internacionales, referida precisamente al tema universitario, la transformación universitaria y en los temas de coyuntura. Para quienes a través de la web no nos conocen, el doctor Ricardo Meléndez fue presidente de la Fundación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela en 1994, es geógrafo de profesión y le ha correspondido al gobierno bolivariano ocupar varias carteras ministeriales, entre otras el Ministerio de Industria Básica y Comercio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y ahora el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Hecha esta pequeña semblanza, nos gustaría su impresión, ¿qué le queda del periodo de dirigencia estudiantil? ¿Qué lecciones extrae ahora que es Ministro de Educación Universitaria? Bueno, creo que hay una relación perfecta de lo que fue aquel momento de la dirigencia estudiantil, sobre todo de la década de los 90 y lo que estamos viendo ahora. Nosotros ahorita estamos como momento de país, construyendo prácticamente todas las cosas por las que luchamos. Nosotros en la década del 90 estábamos viendo, por ejemplo, la transformación del modelo universitario como consecuencia del liberalismo y todo el esquema del famoso proyecto de la educación universitaria, todo lo que era el PLESS. Y en ese esquema, por ejemplo, se hablaba de la privatización de lo que eran los servicios, en el caso de los servicios estudiantiles, pero todo lo que es un esquema neoliberal mucho más amplio, que era la visión de que todo lo que fuese una necesidad estaba dentro de la posibilidad de ser achicada bajo el concepto del Estado y simplemente no ser atendida. El otro tema que veíamos en aquella época tenía que ver con los ingresos a las universidades, cómo el ingreso de alguna manera soterradamente era un ingreso socioeconómico y no un ingreso desde el punto de vista académico y estaba cambiando el mapa de configuración del centro de las universidades. Otro de los temas que en aquel momento estaba surgiendo con mucho ímpeto, con mucha fuerza, era una diatriba entre el modelo de la educación pública y la educación privada. En aquel momento nosotros vimos crecer hasta un 46% la educación privada en nuestro país contra un 54% de la pública. Nosotros vemos que todo aquello que tenía que ver de alguna forma con la dirigencia estudiantil, lo que se estaba buscando, lo que se estaba peleando, de alguna forma hoy reivindicado por la posibilidad de construirlo en una revolución. Nosotros, por ejemplo, el otro día asistimos al presidente de la República anunciando la dotación de 100 nuevas unidades para las rutas estudiantiles y en ese acto a uno no le quedaba más que de repente tener como un recuerdo. Uno recordaba cómo costó 52 estudiantes fallecidos al principio de la década de los 90 por aspirar al medio pasaje estudiantil y de repente cómo, sin ninguna protesta, sin ninguna manifestación, el presidente de la República aprobaba las rutas estudiantiles para los estudiantes o aprobaba el incremento de las becas o aprueba un plan de dotación excepcional de computadoras, de casi 24.000 computadoras a todo el país o aprueba un programa de tabletas para toda la educación pública de nuestro país es decir, todo un cambio completo de lo que son los esquemas de cómo atender los temas educativos a la visión que veíamos viendo en aquel momento en el caso de las universidades de nuestro país. Es un cambio completo de paradigmas, hay deudas, por supuesto, que están dentro de ese desarrollo. Parte del tema es los actores de un movimiento social universitario, un movimiento social de nuevo tipo que se suma con compromiso del país y no dentro de una cápsula de cristales. Esos son parte de los temas que nos quedan desarrollando. Precisamente, después de que la revolución bolivariana ha avanzado en un conjunto de aspiraciones históricas en el movimiento estudiantil, yo soy de los que prefiero no hablar a primeras de golpe de Estado, ni intentos de golpe de Estado, pero evidentemente en los últimos meses hemos vivido una conspiración de sectores de la derecha o de la ultraderecha apoyados de alguna manera con sectores estudiantiles. ¿A qué se debe que todavía un sector del estudiantado no logre entender que lo que hace el gobierno bolivariano en materia de educación universitaria está precisamente vinculado a esas aspiraciones históricas? Bueno, ahí el primer tema que habría que analizar, que habría que poner en su justo contexto es si son o no son manifestaciones estudiantiles. Es el primer tema que habría que analizar. Cuando uno agarra y ve el guión que venía en desarrollo, uno ve que el guión no empieza ahorita en noviembre, en enero, febrero del presente año. El guión empieza en noviembre del año 2012. En noviembre del 2012, apostando ellos a que pudiera existir un deterioro a la salud del comandante Chávez, fueron así de fríos y calculadores, apostando a que pudiera existir un deterioro, empezaron con una presión impresionante sobre la economía. Empezaron con una presión sobre el cambio de la moneda. Empezaron con una presión sobre el abastecimiento del producto de nuestro país. Nosotros debemos recordar que el primer trimestre del año 2013 se caracterizó por una presión del consumo de un 30% por encima de los parámetros normales. Es decir, que cuando se ponía una botellita de agua en un estante, en un abasto, esa botellita de agua 30 veces más era retirada de ese espacio. Pero eso se mantuvo continuo durante 12 meses. Entonces había una presión de buscar calentar la economía y que esa presión de buscar calentar la economía tenía posteriormente otra salida. Posteriormente ocurre el lamentable fallecimiento del comandante Chávez. En apenas nueve días de campaña se da una elección heroica, como es la elección del presidente Nicolás Maduro, y ahí viene la primera ruptura. Los primeros que se salen, de alguna forma, del eje conductor central, y van los mismos que habían dicho que querían las misiones, agarran y salen a quemar las misiones. Ocurre todo el resto del año como la diferencia. No fue la diferencia habitual, que estábamos los revolucionarios, que estábamos los revolucionarios habituados. Ellos pensaron que se la podían comer, esa diferencia, en los meses siguientes, desde el punto de vista de las elecciones que seguían en diciembre. Apuestan al desarrollo de la guerra económica, vamos a diciembre. Diciembre obtienen que, en lugar de una diferencia de un punto y algo, la diferencia se multiplica por 10 y pasa a 11.5, la diferencia del punto de vista electoral. Agotado desde el camino, desde el punto de vista electoral, van al segundo plan, que era el mismo plan que tenía desde siempre, apenas mostraron los dientes, aquel 15 de abril, y ese plan no era otro sencillamente que buscar otras vías para desestabilizar el país. ¿Qué hacen con esas otras vías? ¿Cómo presentarles a la opinión pública mundial que los hechos de violencia son unos hechos limpios, pulcros, prácticamente sin ningún tipo cándidos, podría decirse? Bueno, la única manera de decir que eran hechos estudiantiles y que eran los universitarios en contra del gobierno nacional. Ese es uno de los primeros elementos desde el punto de vista del pretexto del guión de la película que tenían concebido. El segundo elemento corresponde a una campaña internacional de satanizar lo que fuese cualquier elemento para contener el orden. En este caso, la Guardia Nacional buscaba desmoralizar, afectar la unión cívico-militar de nuestro país, pero al mismo tiempo desmoralizar a las fuerzas que mantienen el orden desde el punto de vista de la República. Hay una fuerza muy grande que probablemente se ha obviado, que es el mismo pueblo, que es el que ha mantenido el orden. El pueblo enorme, silente, que se ha mantenido con mucha paciencia, sin salir, que es mayoría en este país y que ha dicho, no, yo actúo con más madurez y yo no voy a agarrar, no me voy a manifestar en este momento de la manera que ellos quisieran. Ocurre entonces el segundo momento que es la búsqueda de la opinión pública internacional del Estado represor, del Estado forajido. Entonces son, uno, unos estudiantes, cándidos y pulgros ante el mundo. Segundo, un Estado represor que ocurre ahí. Luego un concierto de artistas internacionales sumándose a la matriz que estamos consiguiendo. Bueno, eso es sencillamente los capítulos previos de unos cascos azules desembarcando en Venezuela. ¿Con qué elementos no contaban en ese plan? Uno, no contaban con la fortaleza que dejó el comandante Chávez a través de la geopolítica y que nada más y nada menos que nuestro presidente fue seis años canciller del presidente Chávez. No contaban con ese elemento. No contaban que los países del mundo son mucho más ávidos, mucho más capaces de asumir lo que está pasando en cada uno de los países que lo que venían precisamente planteando en función de sus mentiras. Y no contaban con la madurez del pueblo venezolano. Entonces, el primer elemento de lo que tú estabas planteando tiene que ver con que no eran manifestaciones estudiantiles. Podían haber estudiantes pero eran manifestaciones de índole insurreccional o con intenciones desestabilizadoras. ¿La mayoría de los estudiantes universitarios están en las aulas o en la calle? Bueno, ahí hay un hecho que es concreto que es numérico y es muy importante que todos en el mundo lo puedan escuchar. Nuestro sistema universitario y eso es parte de la respuesta a la pregunta anterior que voy a englobarla. Aquí alguien hizo al pueblo universitario y ese fue Chávez. O sea, hay una mayoría universitaria en este país porque Chávez los hizo universitarios. Nosotros éramos escasamente 700 mil estudiantes en la educación universitaria. En ese momento que tú hablas del principio de la década 90 éramos cerca de 530 mil estudiantes en la educación universitaria. 530 mil estudiantes. Hoy somos más de 2 millones 630 mil estudiantes. Ese diferencial enorme lo hizo fue el comandante Chávez. Entonces, es como un cinismo enorme que se pretenda decir que precisamente los universitarios están en contra del gobierno, que están en contra de la revolución. Pero además es un hecho paradójico. Hoy, del sistema de la educación pública universitaria en nuestro país, el 80% de los estudiantes no han perdido una clase. Están en clase. No van a tener pérdida del periodo académico. Los que están en riesgo de periodo académico son una minoría y casualmente algunas universidades privadas. Que por cierto saben, esas universidades privadas que no le van a poder cobrar la matrícula dos veces a esos estudiantes. Que nosotros incluso vamos a defender el derecho de esos estudiantes a la matrícula que estarían en este caso pagando. Para que lo vean quienes nos escuchen, nosotros tenemos una relación donde venimos de un 46% de educación universitaria privada y en este momento cerca del 21% de educación universitaria privada. Es decir, que el sistema público con crecimiento, con expansión de la matrícula logró pasar a ocupar casi el 80% del total del sistema. Eso de alguna manera plantea, bueno, el lugar que se tiene en todos los privados siguen existiendo, están reconocidos desde el punto de vista de la constitución dentro de la política de un estado que es rector de la educación pública, pero bueno, siguen diciendo y han multiplicado su matrícula. En el caso de los privados han prácticamente que han duplicado la matrícula, pero porcentualmente en la sociedad van a la mitad del peso porcentual que de alguna forma tenían. Entonces, las protestas de alguna forma que han existido van a tener varios velos. Hay cantidad de gente que se ha incorporado en las mesas de las conferencias de paz. Si cada vez se incorpora más gente en las conferencias de paz, ¿quiénes quedan fuera? ¿Quiénes son los que están por fuera? ¿Serán acaso los mismos actores de las consignas cuando quemaron Lunefa allá en Táchira que terminaron con un graffiti que decía ¡Viva los paras! ¡Viva Uribe! ¿Serán acaso los mismos actores que trataron de generar detrás de todo esto la parapolítica como una forma del paramilitarismo buscando precisamente meterse en las alcaldías meterse en los consejos legislativos y aspirar con la misma configuración que lo hicieron en Colombia aspirar un peso desde el punto de vista de la relación política. Bueno, esos son temas que están para el desarrollo desde el punto de vista de la sociedad. Lo cierto es que nosotros en este año en este año en homenaje al comandante Chávez nosotros tuvimos una victoria heroica enfrentamos la guerra económica fuimos una victoria electoral en diciembre pasado y estamos derrotando la intentona insurreccional o la intentona insurreccional que es un poco grande como nombre la intentona de desestabilización que han pretendido con la injerencia internacional sobre Venezuela bueno, cuatro victorias enormes en lo que va de un año y eso de alguna manera plantea el enorme legado que ha hecho el comandante Chávez. Abelero, de la mesa de unidad democrática se acaba de deslindar de los manifestantes de los guarimberos diciendo que no pertenecen a su mesa de la unidad democrática ¿está planteado una mesa de paz del sector universitario? Bueno, la mesa de paz del sector universitario existe está instalada desde siempre nosotros incluso no somos no tenemos una posición de contrario a lo que hicieron con nosotros en el pasado nosotros no tenemos una posición de execrar ni de dejar de incluir absolutamente a nadie ¿qué significa esto? nosotros incluimos a todos los sectores y a los que no se sientan incluidos los invitamos permanentemente a sentarse a hablar todos los rectores de todas las universidades del país están invitados a sentarse a hablar nosotros el 10 de abril de este año instalamos el Consejo Nacional de Universidades tuvimos una posición unánime de todos absolutamente los rectores de todas las universidades 47 universidades votaron en esa ocasión ahí estaban universidades privadas estaban las llamadas universidades tradicionales las que son nuestras viejas y queridísimas alma mater las que son las universidades autónomas y está el resto del sistema universitario con una extensión enorme desde el punto de vista del sistema universitario de nuestro país todos estuvieron ahí sentados y se llegaron a estos acuerdos uno un comunicado por consenso de respeto a la constitución y de respaldo a la paz tema importantísimo lamentablemente como eso es demasiado demasiada madurez lo que ocurrió ahí muchos medios sencillamente optaron por no difundirlo como no les permitía para echarle gasolina a la candela entonces decidieron no pronunciarse el segundo era la necesidad de que aquellas universidades cerca de un 20% que ofrecen a reprogramación académica tenían que hacerlo con los estudiantes es lamentable pareciera una especie de daño de lesión que se autogenera en algunas instituciones donde tuvieron pérdidas por un paro el año pasado y ahora incorporan dos meses de pérdidas por esta situación estamos hablando de que algunos estudiantes afortunadamente para el sistema universitario una minoría pero nosotros corresponde velar por el interés de todos algunos estudiantes van a estar el año 2015 y van a estar terminando periodos académicos de este año van a estar terminando el año 2014 con periodos del 2013 eso es una lesión que le producen pero nosotros hemos insistido en que se deben cumplir los objetivos académicos con la calidad y con los requerimientos del punto de vista necesario los segundos puntos tuvieron que ver como ya les decía con el tema de las matrículas en las universidades privadas y el otro con lo que es la reprogramación académica es decir que la conferencia de página en el sector universitario ha estado de alguna manera abierta está en los espacios hay una parte de una dirigencia estudiantil que se ha pronunciado públicamente independientemente que sea el invitado se ha pronunciado que no se quiere sentar bueno están en su derecho nosotros estaremos en el derecho de decirle vengan y siéntense siempre que quieran vengan y siéntense pero simultáneo este simultáneo que hay un grupo cerca de 11 universidades que ha decidido no sentarse cerca de 11 universidades el 75% de la dirigencia estudiantil electa se ha instalado en asambleas de bloques estadales por defensa de la constitución nosotros hemos asistido a esas asambleas son asambleas de más de 400 500 estudiantes por cada uno de los estados hemos hecho recorrido por todas las universidades a nivel nacional solamente en este periodo en estos meses hemos hecho recorrido más de 23 universidades en esa misma dinámica y ahí están instalados los estudiantes debatiendo curiosamente lo que dicen los estudiantes en esos espacios no es nada de la agenda que publican por ahí en la calle de qué hablan los estudiantes en las universidades de qué quieren saber quieren saber por ejemplo de cómo se incorporan los proyectos socioproductivos quieren hablar por ejemplo de las políticas de ingreso de las universidades nosotros la hemos democratizado pero ahora es que falta hacer en la política de ingreso de las universidades hablan de la ley de universidades hablan por ejemplo de los reglamentos electorales a lo interno de las universidades ¿sabrá acaso el mundo que algunos que dicen que es ilegítimo el presidente Nicolás Maduro que tiene 10, 11 o cumple ahorita 12 meses de electo algunas personas que dicen eso o que se han prestado para decir eso tienen 3 años de vencido su periodo de mandato en cada una de sus universidades y que sencillamente como se hacen los reglamentos dicen que no van a modificarlo o que no lo modifiquen y tienen 3 años 3 años de vencido y se le ocurre decir ilegítimo a alguien que está en su primer año de mandato electo desde el punto de vista constitucional o sea de alguna forma hay una agenda distinta desde el punto de vista del seno de las universidades completamente distinta hablan del tema de la infraestructura hablan del tema de las providencias estudiantiles los servicios estudiantiles hablan de cómo vincularse con las grandes misiones del país hablan de tener guarderías porque ahora todos pueden estudiar y de la posibilidad de tener guarderías en la escuela para que sus niños puedan estar ahí mientras ellos estudian bueno hablan de cosas completamente distintas pero ninguno de ellos se los escucha hablando de vamos a qué hora vamos a hacer la guarimba a qué hora vamos a hacer tal cosa no eso no están hablando los estudiantes que están en clase para ir cerrando esta primera parte de la entrevista la revolución bolivariana es fundamentalmente una revolución educativa desde distintos lugares del mundo se mira con mucha atención lo que ocurre en Venezuela no ahora sino en todos estos 15 años ¿qué mensaje le daría a usted al magisterio a los profesores universitarios a los estudiantes de todo el planeta que luchan desde sus lugares por una educación de calidad más justa y popular? bueno es impresionante cuando uno analiza lo que ha pasado en estos años y uno hace un análisis de las series históricas y ve los datos etcétera son impresionantes varias cosas uno de los conceptos los conceptos que planteó el comandante Chávez y que todo el equipo de todos los ministros que han estado en educación universitaria han venido defendiendo y han venido articulando educación universitaria y la educación en general en nuestro país todos han sido auténticos revolucionarios y han hecho un aporte enorme cada uno en las páginas de la historia que les ha correspondido primero los conceptos palabras como inclusión como la transparencia en los procesos de admisión a las universidades temas por ejemplo como enfrentar el concepto de la democracia en lo territorial en lo social en lo cultural ¿qué es eso? en lo educativo en lo educativo bueno eso es la municipalización es la apertura a la inscripción de todos absolutamente las comunidades indígenas los pueblos discriminados etcétera poder incorporarse desde el punto de vista educativo el reconocimiento de la cultura dentro de la formación universitaria es decir que nosotros podríamos decir hoy que nuestra educación es mucho más democrática hoy porque es revolucionaria la hace profundamente democrática el ser revolucionario eso es lo que le da una esencia como tal desde el punto de vista de su articulación pero desde otro punto de vista a quienes les gusta mucho la serie estadística verán que hay lo que se llaman los auténticos puntos de quiebre en todo lo que es la configuración del sistema por ejemplo quedarse sorprendido con un dato como este se habla de la calidad para la educación universitaria en Venezuela si nosotros vamos a hacer más pero hoy los cursos de posgrado en nuestro país el 93% han sido aprobados en revolución de todos los cursos de posgrado que están activos en Venezuela 93% una cifra sin duda impresionante el número de investigadores e innovadores que existe en nuestro país hoy pasó de 1200 a 16.000 de 1200 a 16.000 cuando tú ves el número de estudiantes de posgrado hoy tenemos en posgrado en Venezuela estudiando 160.000 estudiantes estudiando posgrado eso es prácticamente un poquito menos de lo que tenemos en el total de la educación pública en nuestro país a principios de la década de los 90 eso es todo un cambio toda una ruptura desde el punto de vista de los paradigmas sin embargo los revolucionarios no nos conformamos nunca con lo que hemos llegado y asumimos que hay dos grandes desafíos que asumir profundizar aún más la calidad y la direccionalidad histórica bueno cambiando ahora del tema de la coyuntura al tema de la transformación universitaria el presidente Nicolás Maduro pidió hace unos meses que hiciéramos un esfuerzo por periodizar todos los sectores de la revolución y algunos nos hemos atrevido en el caso particular establecimos un periodo de la transformación educativa que va desde 1983 desde el viernes negro cuando se rompe el acuerdo de gobernabilidad del pacto de punto fijo y la distribución de la renta y comienza la crisis general de la sociedad venezolana en el 83 con sus repercusiones para el sector educativo se inicia un periodo de resistencia a la ofensiva neoliberal que culmina en 1998 con el triunfo del presidente Chávez a partir del 99 hasta el año 2013 se puede decir que es el periodo de la inclusión educativa logramos cifras históricas como usted lo acaba de señalar en toda su exposición logramos la segunda matrícula universitaria la religión derrotamos el analfabetismo por eso uno no atrevemos a decir que hoy a partir del 2014 es el periodo de la calidad educativa que implica eso para la educación universitaria yo le incorporaría algunas cosas yo estoy de acuerdo con la periodización que haces creo que hay que incorporarle metiéndome en tu idea incorporarle algún elemento hay una negación interna que tiene el sistema y viene de una contradicción de ese estadio previo que tú haces referencia que tiene que ver con las políticas de ingreso el ingreso implica al fin y al cabo la composición interna del sector si el ingreso no se modifica no se modifica ya voy a explicar en qué características modificarse lo que es la sustancia lo que es la esencia no va a ser reflejo de la sociedad por ejemplo cuando tú analizas algunas series de algunas universidades desde el punto de vista socioeconómico ves que internamente por ejemplo en Venezuela el 56% de la población no es estrato 1 y 2 no lo es porque lo es dentro de algunas universidades nacionales en algunas universidades no es 60-70% o sea no es 60-70% si fuera 60-70% el estrato 1 y 2 bueno sería otra cosa pero no lo es entonces las universidades tienen que permitir la inclusión absolutamente a todo el mundo al que tiene y al que no tiene y también tiene que ser un reflejo para que sea justa de las curvas de la simetría por lo menos de las curvas del tipo de curva económica que tiene la sociedad ahora si tú tienes un mecanismo de ingreso que no está privilegiando lo académico sino que bajo un pretexto de índice académico son permanentes permutaciones y modificaciones de un valor que es indirectamente un índice socioeconómico tú no estás haciendo un ingreso desde el punto de vista honesto ni justo ahora podría meterme un poquito en polémica y es que acaso si el ingreso no de los estudiantes sino que de otros es clientelar eso es acaso un ingreso democrático yo recuerdo la universidad de la que yo vengo de la universidad central donde soy profesor activo profesor activo de la universidad central donde he estado toda mi vida desde estudiante maestría doctorado todo el tiempo he estado en esa universidad yo puedo recordar perfectamente como eran las cuotas para asignación del ingreso dentro de la institución entonces eso es un ingreso académico eso no es un ingreso académico nosotros podemos hablar nosotros tenemos la moral para hablar de la calidad como seguramente la tendrán algunos de los que nos adversan para hablar también de la calidad pero entonces en donde centrarse primero esa contradicción hay que resolverla ¿cuál es otra contradicción que hay que resolver? había una constitución que reivindica unos derechos desde el punto de vista de la democracia en lo político y la democracia en lo político dice que todos valen absolutamente igual eso tiene que ver con un paradigma muy arraigado en la educación que es el paradigma liberal que es el paradigma donde solo algunos los dotados de razón tienen derecho a la ciudadanía y los que no están dotados de la razón de la razón del espíritu etcétera no están dotados no tienen derecho a esa ciudadanía entonces la constitución dice que todos valemos exactamente igual que todos tenemos derecho a la ciudadanía entonces las universidades tienen que adecuarse el marco legal para poder hacer eso voy con un último elemento para poder hacer la referencia supuestamente los trasnochados de la historia somos nosotros supuestamente los que estamos trasnochados que vivimos en el pasado en las cavernas en las catacumbas en la historia etcétera bueno está bien nosotros apostamos por una ley de universidades del siglo XXI nos parece que una ley de universidades formulada cuando se hizo la intervención de las universidades tiene poco que decir a este país a nosotros eso nos acusa de militaristas nosotros denunciamos una ley de universidades precisamente impuesta por tanques sobre las universidades el comandante Chávez Fáil que le regresó al jardín botánico a las universidades que se lo habían quitado tras los allanamientos entonces el tema ahí es que hace falta una adecuación del marco normativo para que precisamente los impulsos que se han venido dando en función de la revolución ahora puedan explayarse desde el punto de vista de todo el sistema visto eso que cosa hacer para el tema de la calidad un tema muy importante es la relación desde el punto de vista del conocimiento que tenemos en las universidades con el nuevo mapa productivo del país el nuevo mapa productivo y el nuevo mapa de relaciones internacionales de nuestro país nosotros estamos haciendo inversiones mil millonarias mil millonarias en Venezuela y podemos perder la oportunidad de la transferencia tecnológica y quien retiene esa tecnología y quien retiene ese conocimiento y esa técnica nosotros estamos instalando todo un sistema por ejemplo solamente en decirlo en la ingeniería automotriz quien lo capta quien lo desarrolla parte de los acuerdos que ha dado el presidente de la república le dio el comandante Chávez le dio el presidente de la república tuvo que ver por ejemplo con hacer de Venezuela un país de producción para exportación por decir algo de vehículos de piezas de vehículos bueno quien va a hacer esa ingeniería quien va a ir y agarrar y capturar toda esa información y hacerla propia decían los chinos los chinos dicen primer tema producir en el país segundo punto crear en el país nosotros tenemos que de alguna manera emular parte de esa premisa y es producir y crear dije los carros pero también puedo hablar por ejemplo de lo que estamos invirtiendo para las empresas básicas lo que también invirtiendo en el sector del hierro y acero lo que también nada más este año se inauguran tres líneas de cemento quien va a formar esos compañeros como se van a formar en la gestión en el conocimiento y en el dominio de la técnica y la tecnología quien los va a formar entonces parte enorme del desafío un desafío que tiene el sistema universitario es precisamente adecuar su contenido al plan de la patria es uno de los temas otro tema que es muy importante dentro del sistema universitario es que a partir de nuestra expansión de la matrícula la explosión de la matrícula y la expansión desde el punto de vista territorial hace falta fortalecer las técnicas desde el punto de vista pedagógico de los docentes y al mismo tiempo el uso de los instrumentos tecnológicos y lo que son todos los aspectos que podrían estar para profundizar con la distancia ese conocimiento nosotros adicionalmente necesitamos formar una visión desde el punto de vista de un solo sistema de educación un solo sistema no significa una visión totalitaria significa que es una visión orgánica desde el punto de vista del sistema nosotros tenemos ahora distintas escalas tenemos universidades nacionales pero tenemos universidades politécnicas territoriales vamos a tener un proyecto bellísimo que se llama la universidad de la comuna es decir toda una visión de distintas escalas que se asocian precisamente a esa visión desde el punto de vista de desarrollo entonces sobre el tema de la calidad bueno pertinencia del conocimiento especialización desde el punto de vista de los docentes y los profesores que tenemos mejoras de las técnicas pedagógicas y el uso de lo instrumental que de alguna manera tenemos y eso evidentemente va dentro de un sistema educativo que es lo que le da la hilación perfecta a esa configuración Pablo Gentil secretario ejecutivo de Claxo y un amigo de la revolución bolivariana señalan en sus libros que uno de los riesgos que corren los llamados países progresistas de la región es hacer una inclusión excluyente es decir que incorporemos vastos sectores de la población a la educación pero al egresar no tengan la posibilidad de desarrollarse productivamente que es un enorme desafío que tienen los países progresistas eso implica romper con la lógica liberal también usted hablaba de la lógica liberal en un aspecto pero la lógica liberal de la oferta académica que cada quien estudie lo que quiera y eso por supuesto genera un desbalance en la cantidad de egresados de pronto tenemos más egresados de lo que hay posibilidades de emplear o que el país requiere en una determinada área y carencia en otra dentro de la calidad está también en la posibilidad de reajustar la oferta académica si eso tiene que ver con el tema de la direccionalidad podría decir que la calidad es transversal es general para todo y un programa aunque sea muy pequeño debe tener las condiciones de calidad la condición del punto de vista tecnológico de técnico nosotros por ejemplo estamos con conceptos como nuevos como puede ser por ejemplo la universidad de los trabajadores de la universidad campesina que tienen espacios no tradicionales desde el punto de vista de la formación tienen temas vinculados a la autoformación bueno saldrán quienes salgan cuestionando pero bueno es un sistema universitario que está reconociendo la multiplicidad de saberes para hacer los saberes revolucionarios el saber popular con el saber científico debe salir un nuevo tipo de conocimiento ahora nosotros podríamos decir que en la primera tú decías una característica del punto de vista de los períodos de digamos a la escala macro vamos a poner unos períodos a la escala interna una primera fase que tuvo que ver con la democratización en lo político de nuestro país tuvo que ver con el incremento vamos a decir con la masificación del sistema universitario luego de esa masificación del sistema universitario viene un proceso de alguna manera como garantizar la inclusión digamos de alguna forma visibilizar los distintos sectores y garantizar esa visibilización ahí el desafío ahora es ese que tú estás planteando es la calidad y la direccionalidad no significa que antes no haya tenido calidad significa que estamos buscando una calidad ahora superior incluso a medida sobre nosotros mismos ¿qué pasó en buena parte cuando tú dices masificar y cuando tú dices la inclusión? bueno ocurre que una señora de 70 años de 60 años nunca tuvo chance de estudiar nunca tuvo chance y que la revolución con la revolución sacó la primaria después sacó el bachillerato y ahora es una agresada de la misión Sucre y es una universitaria esa señora tiene una reivindicación ahora sus 72 73 años tiene una reivindicación que ella tiene un título universitario y que lo que siempre le dijeron que no iba a tener y que iba a ser incapaz porque ella era menos que todo la revolución le demostró que ella era exactamente igual que cualquier otro ciudadano es una reivindicación ese logro aun cuando esa compañera quizás no tenga un puesto de trabajo en la laboral es un logro que nadie se lo quita y es un logro enorme porque es una reivindicación una satisfacción es una satisfacción en lo personal ahora buena parte como es una revolución pacífica es una revolución que viene en estadio buena parte también de lo que ocurrió es que cuáles eran las carreras de alguna forma apetecibles ¿no? bueno de alguna forma la que tenían un reconocimiento en lo social y de alguna forma vuelve otra vez algunas carreras no voy a nombrarles ninguna pero algunas carreras que de alguna forma no tenían ese reconocimiento ese manto de reconocimiento eso corresponde a un imaginario de lo cultural ¿no? que es un andamiaje de otra sociedad que es la que le da nivel la que le da caché la que le da ciertas condiciones por encima de otros ahora nosotros vemos y construimos otros valores que tienen que ver con la función social que tienen que ver con la utilidad desde el punto de vista de la sociedad y que tienen que ver con el desarrollo en sí mismo de lo personal y de lo colectivo entonces hay un cambio que tiene que ocurrir simultáneo en el sistema educativo que es el cambio de los criterios de valor a través de los cuales algo es bueno y algo no es apetecible por ejemplo medicina integral no significa que los que no son de medicina integral comunitaria no sean médicos buenos lo que quiero referir a los medicina integral comunitaria tienen un componente comunitario que les da un valor que les da una connotación de valor nosotros hoy tenemos el mismo número de estudiantes el mismo número de estudiantes en medicina integral comunitaria que en todo el resto del sistema tradicional nosotros vamos a tener en 6 años en 6 años el número de egresados que se tardaron 25 años en formar en el otro sistema eso tiene que ver primero con un cambio en lo numérico en lo concreto en lo numérico pero adicional del cambio en lo numérico con una concepción de valor de por qué tú escoges una carrera o escoges otra por ejemplo metiéndome contigo o no me puedo meter conmigo vamos a ver vamos a ver quienes nos escuchen pues habían 3 carreras que eran los 3 niveles socioeconómicos más bajos de la universidad central de Venezuela que eran educación trabajo social y geografía geografía era la escuela más pequeña de la universidad central de Venezuela solamente entraba el estudiante que aspiraba un puente que no le daba el índice académico para pasarse para otra universidad ah era lo vocacional era acaso la visión de lo interesante que es la geografía para la transformación del espacio o era que era lo altruista del educador tal no una selección económica una selección económica que posteriormente la gente se enamora de sus carreras o no se enamora de sus carreras o sea puede ocurrir también lo contrario pero no es un criterio una direccionalidad desde el punto de vista de la formación era lo que la sociedad permitía que se fuera formando dependiendo de los criterios de ingreso esa es la cruda verdad de las cosas que pasan lo que pasa es que a alguien le gusta mucho pintarla y ponerle un poquito de romanticismo un poquito de color por aquí por allá entonces pasa más suavecito la cuestión pero la realidad es la realidad es que había un criterio de selección económica y a partir de eso se hacía unos gestamentos desde el punto de vista de la organización de la sociedad nosotros aspiramos algo distinto que es que la gente escoge las carreras en función de su vocación en función de lo que está nadie le va a decir a nadie que o no va a estudiar habrá políticas de estímulo por ejemplo nosotros necesitamos formar más gente en ciencias básicas ah no no tenemos derecho a querer formar más gente en ciencias básicas los países que se han desarrollado más tienen un profundo peso en las ciencias básicas el pensamiento abstracto la matemática ver la física o sea nosotros necesitamos formar eso compañero necesitamos formar pedagogos vinculados a las ciencias básicas esos son temas que tienen que ir con nosotros temas que tienen que ir con la especialización desde el punto de vista del conocimiento nosotros tenemos unos satélites tenemos dos satélites necesitamos formar gente geomática pero gente geomática no solamente para el uso de las imágenes de satélites sino que por eso vamos a saber cuáles suelos están en qué condiciones para la seguridad alimentaria poder cultivar o no determinados suelos eso implica reivindicar el alto desempeño académico absolutamente los países que han progresado usted lo señalaba han hecho una política incluso para un sector de la población y estimular ese sector en un alto desempeño científico tecnológico aunque suele medio elitesco pero también tiene que ver con un componente que requiere la sociedad por un momento determinado es un falso dilema uno que nos han tratado de empujar que es que la masificación supone una pauperización de las condiciones desde el punto de vista académico eso no es cierto eso no es cierto mira no es cierto y es algo que le duela a quien le duela ahí está Cuba Cuba tiene unos niveles de formación donde su principal capital son sus seres humanos son sus seres humanos no solamente por la solidaridad cada quien lo puede evaluar como quiera pero en su nivel de conocimiento ¿cuántos países del mundo pueden tener el índice que tiene Cuba de médicos por habitante? ¿cuántos países del mundo? pero cualquiera que agarre objetivamente vea la tabla 6.7 por cada mil habitantes se desprende se desprende por lejos de cualquiera nosotros formando los 60 mil médicos que estamos no vamos a llegar no va a faltar un tercio todavía para llegarle a la meta a la meta Estados Unidos está por debajo de Cuba el número de personal vinculado a la salud entonces la formación la masificación que nosotros hemos planteado supone un compromiso todavía mayor porque tiene que ver con una altísima calidad desde el punto de vista de lo que va a estar ahí ahora para lograr esa altísima calidad en este plan de la patria se hace indispensable un plan especial de acompañamiento del docente del profesor que tienda hacia las técnicas pedagógicas y hacia la especialización del conocimiento es el docente es el profesor el elemento angular de lo que va a ser precisamente esa dinámica entonces eso requiere indudablemente requiere que sea un ser con todas las destrezas con todas las capacidades bueno nada más que nada no tiene la posibilidad de sentarse frente a un curso y tratar de moldear a 30 estudiantes y si vamos a la teleeducación va a poder moldear mucho más estudiantes en ese espacio entonces es un tema que se convierte en una piedra angular desde el punto de vista del desarrollo es importante lo que usted acaba de decir ministro porque el Banco Interamericano de Desarrollo viene planteando recientemente hacer un esfuerzo por invertir la pirámide de la enseñanza es decir que los alumnos aprendan en la casa y se mida lo que aprende en la escuela que en realidad es un ataque a la profesión docente y a la escuela pública entonces precisamente dentro de esa perspectiva quería ahora que usted abordara el tema de la territorialización en la revolución bolivariana se ha hablado desde su comienzo de la necesidad de territorializar la educación pero se han dado como tres concepciones de la territorialización que no son excluyentes de la una de la otra si quiere saber cuál es la que corresponde en esta etapa una basada en el municipio otra con toda la política de la municipalización otra basada en las entidades regionales un poco las UPT las universidades politécnicas territoriales corresponden a ese enfoque y otra que es más regional más que tiene que ver con poligolales cadenas productivas con interregiones usted sabe cuál es su posición más como geógrafo también y desde el punto de vista ahora cuál es el énfasis del Ministerio de Educación Universitaria en el aspecto de territorialización bueno mira la democracia en lo espacial se caracteriza por la accesibilidad física que son fundamentalmente las distancias y los medios de transporte o sea la accesibilidad física la accesibilidad desde el punto de vista cultural que es poder en función de los rasgos culturales respeto a las tradiciones costumbre etcétera poder tener un espacio de reflejo de eso dentro de la parte en este caso académica y económica que es la posibilidad real de ingresar y permanecer en el sistema si tú lo dejas a la libre permanecen solamente algunos se trata precisamente de que esas asimetrías que existen en la sociedad se corrigen visto eso que la democracia es en la accesibilidad física económica y cultural voy a hacer un esfuerzo que lo que voy a decir ahora no se entienda nada hace falta construir primero primera palabra clave un sistema educativo universitario la palabra sistema es indispensable para caracterizarlo si no existe la palabra sistema no existe lo demás o sea existen salones de clase existe un liceo grande existe cualquier cosa pero la palabra sistema es clave dentro de la concepción luego ¿qué significa ese sistema? significa métodos de gestión significa contenidos significa los recursos desde el punto de vista económico significan los seres humanos y la infraestructura por supuesto eso es parte de la configuración de ese sistema hecho en un orden determinado con unos principios con unos valores determinados eso le da la connotación del sistema ahora ese sistema demanda nadie se vaya a asustar de una taxonomía que corresponden a los niveles y los atributos que tiene cada escala de desarrollo del sistema las escalas no son jerárquicas las escalas suponen niveles de aproximación a la realidad y de interacción distinta con esa realidad dentro de un orden de sistema entonces en esa visión de sistema debe haber una escala de la comuna ¿quién va a ser la escala de la comuna? la aldea de Misión Sucre debe convertirse en la universidad de la comuna ¿qué trabaja la escala de la comuna? debe trabajar la economía local debe trabajar la economía comunal debe trabajar las tradiciones y costumbres propias de ese espacio y estar completamente mimetizada todo plan de formación absolutamente mimetizado con la particularidad de ese local dentro de la visión de un sistema dentro de una visión integral del sistema y es un tejido completo de universidades de las comunas esa es una escala que es local y comunal ¿cuál es la escala que le viene enseguida? una escala que es subregional ¿cuál es la escala subregional? son las características que tiene una subregión desde el punto de vista espacial determinado que no son límites ni poligonales ni son límites político-administrativos son regiones económicas naturales o regiones históricas naturales y esa se corresponde con la universidad territorial la universidad politécnica territorial entonces la universidad politécnica territorial tiene dentro de su concepción el rol educativo del plan de desarrollo subregional el rol de la educación ¿qué significa el rol de la educación? bueno si yo estoy en Barlovento hay unos compañeros que tienen que tener un modelo de gestión para el turismo otros que tienen que tener para la pesca otros que tienen para el cacao otros para el ganado y hay un plan de desarrollo completo de los ejes desde el punto de vista de esa escala y luego hay una tercera escala que es la escala nacional que los atributos de esos nodos que son las universidades de alguna forma nacionales tienen una bisagra de la relación internacional de los espacios de conocimiento internacional y los espacios de alguna manera articulados con el resto del sistema por supuesto las infraestructuras vinculadas a centros de investigación centros de innovación laboratorios etcétera son absolutamente distintas no hay superiores ni inferiores son absolutamente distintas el laboratorio de dafología de la universidad de Arlovento va a estar disfrutando mucho viendo como están los suelos de la vega del río como está la parte del pie de monte que configuración le da para donde le da para los cítricos donde le da para otros hacer el mapa del recorrido de esas potencialidades y reconoce además lo cultural los rasgos entonces como es esa escala bueno es un sistema con una taxonomía cada taxonomía cada nivel se corresponde con unos atributos con unas funciones y con unos actores que participan activamente en ese proceso yo me atrevería a decir que están esas tres escalas por lo menos la escala de lo local la escala de lo sur regional y la escala nacional que puede tener también anclajes en las regiones el tema de la municipalización ha sido un tema muy importante para la cobertura territorial probablemente ahora nos toca dar un salto ¿cuál es ese salto? que el polígono del municipio no identifica necesariamente una unidad funcional y lo que nos hace falta ahora es que cada vez sea más funcional para que reproduzca la sociedad y construya una sociedad que unos límites políticos administrativos para finalizar ministro Ricardo desde todas partes del mundo hay académicos que quieren venir a trabajar en Venezuela parte de su año sabático una temporada ¿existe esa posibilidad de que docentes de Australia de Francia de México de Brasil puedan venir a trabajar en las universidades de la revolución bolivariana? Sí, yo diría que eso es uno de los temas que tiene que ser una vertiente de desarrollo especial de los próximos años nosotros necesitamos especializar cada vez más necesitamos hacerlo cada vez más permeable de todo lo que son las universidades del mundo y sobre todo que el sistema universitario nuestro haga el salto cualitativo al que el comandante Chávez nos direccionó o sea ese salto cualitativo es el que debe venir en estos seis años ese salto implica que nuestras universidades nuestro sistema universitario no va a ser ni del primer mundo ni del segundo mundo ni del tercer mundo va a ser la universidad de los pueblos para que sean libres para que sean felices para que existe una democracia plena que es la función fundamental para nosotros el conocimiento es para que sea sonrisa del pueblo muchas gracias al ministro Ricardo Menéndez que nos dio esa otra mirada de la educación universitaria en Venezuela gracias gracias gracias